Sebastián lo espera a Fabra, a ver que hace Villa, Villa mete al centro, Benedetta, GOOOOLLLLL GON PERFECTO, GANAMÓN POR CERO Y que golazo, lanzamiento largo para el desmarque de Salvio, Villa le pasa a Fabra pero va a hacer, el centro es impecable a la cabeza JAVIAC Lindo pase de PIPA Benevento Boca le gana a Aldocibi con gol de Villa Benedetto para adentro, Villa, Villa, Villa Larga y se va y se fue, y quiere el segundo Se le adelantó, Cantalo, Cantalo, Cantalo Cantalo, Cantalo, Cantalo La figura del partido El mejor de Boca esta noche Boca le gana Aldocibi 2 a 0 Muy bien Campuzano Espere que se viene con el balón Aldocibi, vino al centro ¡Oh! ¡Cautorucho! Partido, ahora Garabozca 2 a 1 Bueno, el partido de batalla, ¿no? Porque Tresini Sebastián Villa y el centro ¡Bien el ento! ¡Gol! ¡Iquierro! ¡Gol! Anotaron la última acción del primer tiempo En una de las primeras del complemento Molinas, Fabra, qué buena pared Fabra para colocar el centro Enganchó Fabra ¡Qué jugador! ¡Fabra, golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo hizo Fabra Que ya había participado antes En una asistencia a Ramírez La pincha Para que se la devuelva ¡Bien el ento de tiro penal! Exacto, justo Balucas Al centro de Rodríguez Centro Barreto ¡Oh! ¡Rebote está! ¡Gol! De Togni Entró para rematar de Zurda Vean ustedes Centro de Advíncula Centro de Advíncula Que rebota Le puede quedar a Ramírez Le queda Benedetto ¡Gol! ¡Gol! De Benedetto Pipa Pipa, pipa, pipa Pipa, pipa Gol de Zurda Existe Vinigas Va la pelota para Rodríguez Le pega por bajo Un rebote ¡Gol! Si algo le faltaba a la noche Era esta cuota de dramatismo ¿No? Lluvia torrencial Independiente Atacando con muchísima gente Boca Es el número 5 Por eso se desespera Rossi Gese está libre Vino del centro Contra el área ¡Cabezazo! ¡Oh! El Cócaro Gana Huracán Huracán 1 Boca 0 Advíncula para atrás Villa Engancha y mete el centro ¡Oh! Advíncula ¡Oh! 1 Estudiante 0 Molinas Amaga salir sobre su derecha Y meter el cambio de frente Pero se la guarda Engaña No entra en cuadro Advíncula Todavía no lo vemos ahí Pero Detrás Ese último pase Que Juanfer sabe dar Mete Vázquez Buscadilla ¡Pasadilla! ¡Gol! Busca gol de Villa Busca 1 River 0 No hay falta La pierde González Señores Se viene Busca Ahí va Villa Villa Vázquez Cántalo 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 Aquí en la bombonera Cerquita de su cumple 1 a 0 Miremos este último tramo De la jugada Muy bien elaborado Pérez Preparada ¡Gol! ¡Gol! ¡Lomónaco! ¡Gol! De Arsenal De Sarandí El gol lo hace Lomónaco Marcos Rojo Marcos Rojo Ahí va Marcos Rojo Rojo Cántalo 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 1 a 1 Un ejecutivo Ya se viene con la pelota Lomónaco A Marcarlo Va a figar Linda pelota Contra el área Para Colmado ¡Gol! En nada Arsenal lo empata 2 para Boca 2 para Arsenal Error entre el arquero Fabra Pilla al arco Va a Sebastián ¡Gol! De Boca De Bic Costa Va Aguirre Y tiene un empate Brian Café Aguirre Penal Penal San Gol ¡Gol! Claro no Esto que dice el árbitro Para mí está perfectamente Habilitado por favor Y por Ávila Por los dos Después es penal Y después es gol El árbitro No se dice Benedetto 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 Cantalo 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 De este primer tiempo Y de penal Benedetto dice que Boca Le está ganando a Godeka Ya sale con la pelota Ojeda La dejaba para Berentenbruch El centro Fíjense como pasa por adentro Ya le marca el pase Queda lejos rojo No llega Ramírez Fabra sale solo El mejor por izquierda Que por derecha Villa Se notó el otro día Acaba Romero Lindo centro Salvio Boca 1 Central Córdoba 0 Todo nace en un mal despeje Santiago Nestero De Central Córdoba Después la calidad De la categoría De Villa Para darle la pelota A ver si repiten Ahí va López Gol Gol Su derecha Su derecha La pelota En este caso Va hacia el otro lugar Atrás está Ramírez Sigue cambiando Y está Romero Centro de Villa Cabezazo Salvia Colombiano Aparece Salvia para peinarla Para Romero Adentro va Ramírez Ceres Ceres prende Zambrano Engancha primero Paul Centro de Paul Fernández Para Benedetto Gol Gol De su posición Claro Como volante por la derecha Pisa el área Como volante central Volvió a esa posición Miren la diagonal Le gana En el enganche Al número 5 de Barracas Excelente Ficando el zurdo Fabra Contra Tapia Centro de Fabra Cierre de Calderara Le queda a Benedetto ¡Qué golazo! Darío Gol Un videito de Whatsapp seguro Que le van a mandar Miren la pelota Rebota Un mal rechazo Calderara ¿Cómo viene? Figal El centro de Figal Marinelli Le queda para Villa Benevento Gol Gol Fíjense como utiliza El ancho del terreno Para luego así Profundizar Bien este cambio El error de Marinelli Que duda En el momento del despejo Perdió Salomón Se viene el segundo Gol de Boca Ataca para conseguir Los llevallos Adentro Vázquez Gol Gol La equivocación de Tigre Cuando quiere salir jugando Buen robo De Medina en la presión Va para Sebastián A la espalda de Tripicchio Va Villa Villa Enganchó a Mago Villa ¡Larca! Gol Pase al espacio Y la jaula se desarmó Villa Golpeó la puerta Excelente recorte Sobre Tripicchio No llega Otra vez para Oscar Romero Romero Mete largo Va para Ramírez Dejado el segundo Tira Ramírez Gol Varela Romero Desde la derecha Pone una pelota Perfecta para un Ramírez Que hace Más Piovi Contra Rossi Allí va Piovi Gol De la Academia Para Boca Marco Rocco Marroco Rocco Gol Turno de la Academia Más Cardona Cardona Gol Turno de Boca Segundo penal Alcalde Va Izquierdos Izquierdos Gol De Boca Alcalde Izquierdos Casi recto Va Chancanay Chancanay Gol De la Academia Va Fernández Va Fernández Va Fernández Fernández Gol Va Alcaraz Alcaraz Gol La metió Tres Va Benedetto Benedetto Gol Con suspenso Final para Racing Va Copetti Copetti Rosi Tapa Rosi Boca quiere la final Va Salvio Salvio Tapa el arquero Tapa Chilagol Contra Rossi Va Correa Correa Gol Villa contra Chilagómez Va el colombiano Va Villa Gol Va Insuga Contra Rossi Va Insuga Insuga Erró Señoras y señores Quiere evitarlo Va Varela Varela Gol Le va a pegar Villa Viene del centro Segundo palo Rojo Señoras y señores Gol Pudo controlar Señoras y señores En la última Si la última De este primer tiempo Marcos Rojo Varela Fabra 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 Le gustó el arco Le gustó el arco Fabra Le gustó el arco Le gustó el arco Complicado el partido Cuando se le iba Tigre Cuando parecía Que el matador de historia Estaba cerca Apareció Frank Frank El colombiano Fabra Señoras y señores Le gustó el arco Boca campeón Boca campeón Marcos Rojo El primero Fabra El segundo Váquez El tercero De este primer punto Gracias.